...tiene la deferencia de atendernos al analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saludos, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿qué decís? Muy buenas tardes, noche. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias, gracias. Bueno, creo que estabas en línea... Sí, sí, te estaba escuchando. ...lo que yo esbozo a veces a lápiz alzado de lo que me pareció rescatable toda esta semana. Todo tuyo. Sí, yo lo que creo es, coincido con vos que tenés a un presidente hoy con índices de gestión y personal, con mucha empatía con la sociedad. Un dólar que históricamente, cuando el dólar etapa de los diarios siembra a la Argentina, no está, digamos, eso indudablemente, hoy está totalmente controlado. Y te diría que uno de los éxitos centrales de esta política es que mantuvo fuertemente el hecho de mantener a rajatabla sí o sí el equilibrio fiscal. que te diría más, de los tres proyectos económicos o planes económicos de estabilización que tuvo la Argentina, la austral, la convertibilidad y este, ninguno de los dos primeros que en su momento fueron exitosos, ninguno pudo lograr romper el déficit fiscal. No tuvieron sostenibilidad. No tuvieron sostenibilidad, digamos, a Juan Zurruil le pasó eso, no tuvo el apoyo necesario ni del partido radical ni del gobierno en ese momento liderado por Raúl Alfonsín. Y no, además porque la coordinadora le hicieron la cabeza a Alfonsín de que había que gastar, 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 para ganar las elecciones de medio término y las perdieron. Exactamente. Lo mismo pasó con Domingo Cavallo, ¿no? O sea, que fue muy exitoso en su momento, pero el plan, convertibilidad, pero bueno, tampoco pudo, digamos, llegar a un equilibrio fiscal. Porque se gastó toda la guita de la venta de las joyas de la abuela y comenzó a endeudarse a lo loco, a punto tal que Carlos I Danillaco dejó una deuda de 250.000 millones de dólares que la tomó de la rueda y le explotó en la mano. Exactamente. Esta es la primera vez en estos 41 años de democracia que esto está sucediendo, digamos, con un mal de mucha... Hay un experto en desarmar bombas de tiempo, porque la verdad que es la primera vez que suceden. Exactamente. Exactamente. Bueno, yo creo que esos temas son temas que indudablemente le van jugando muy a favor al presidente de la República, que viene de 10, 15 días o de dos semanas a pleno, con mucha agenda internacional. Ajá. Y lo que se ve también, se sigue viendo una gran fragmentación de los espacios opositores, con una figura que hoy sí quedó, digamos, como la líder opositora al proyecto Milay, que es Cristina Kirchner, pero, digamos, con mucha visibilidad fundamentalmente en el conurbano bonaerente. Dejame hacer un punto en esto, que quiero que me aclarece esto. Hay quienes consideran que el hecho... Habría fracasado incluso la reunión del Congreso por el tema ficha limpia, por el orden de alguien de la Casa Rosada, porque en definitiva quieren que la señora expresidenta, la señora Fernández, participe de la contienda electoral porque creen, como lo creció Macri, equivocadamente, que es una muy buena contrincante para reafirmar. Y la pregunta es eso. ¿El gobierno puede llegar a correr el mismo riesgo que corrió Macri y perdió con el empleado que tuvo Cristina Fernández, que fundió el país? Mira, la pregunta es difícil de contestar porque es contrafáctico lo que te puedo contestar. Todo lo que estoy viendo es lo siguiente. Yo estoy viendo una Cristina Fernández de Kirchner muy fuerte en el conurbano bonaerense, con especificidad, si querés, en el sur oeste del Gran Buenos Aires, a la medida que ingresás en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, ya los índices empiezan a caer y lo mismo pasa cuando entras en todo el país federal. ¿Lo borró a Kicillof del mapa interno? Sí, es el gran perdedor. Yo le decía recién a un colega tuyo la importancia que tiene en manejar los tiempos políticos. Tanto Axel Kicillof como Victoria Vizarruel creo que cometieron el error de no manejar los tiempos políticos. Y que indudablemente lo están, digamos, sufriendo en su accionar. Lo de Victoria Vizarruel es delicado porque ella en un momento dado tomó una participación muy dura en contra de la política del presidente de la República con la designación del juez Lijo y de García Mancilla, pero fundamentalmente el juez Lijo para la Corte Suprema, donde ella en el Colegio de Abogados de la Capital Federal dijo que no tenían los pergaminos suficientes para ser miembro de ese tribunal. Digamos, que la vicepresidenta salga a cuestionar una medida del gobierno, creo que eso iba a traer efectos políticos. Y los efectos políticos se dieron ahora en 57 segundos en una entrevista televisiva donde directamente dinamitó lo que venía, la relación con la vicepresidenta y en el cual la deja a la vicepresidenta en un lugar que en política es muy difícil transitar, que es el no lugar. ¿Qué representa hoy? Desde la política, no desde lo institucional, desde lo institucional es vicepresidenta del Senado, pero desde la política quedó en un lugar muy comprometido porque el presidente, digamos, cerró todo tipo de diálogo. Me imagino que con el correr de la semana se estará dando algún tipo de posibilidades de entablar nuevamente el diálogo, pero está claro que Victoria Villarroel, digamos, sintió en carne propia, digamos, por mala praxis política y por no manejar tiempos políticos. Es lo mismo que le sucedió a Axel Kicillof. Ahora, te hago una consulta, ¿a la oposición a qué juega? Porque están esperando que a lo mejor en lo que resta del año que restan hasta las PASO y la elección de medio término, esto comience a fallar porque no veo otra alternativa de que puedan remontar esta cuesta. Si esto sigue, aunque sea, ¿te acordás cuando se decía hacer la plancha? Bueno, si el gobierno en estos niveles, con 1,2% de inflación mayorista, con el dólar planchado, con la posibilidad de una negociación con el FMI, con un cuadro internacional que lo muestra a lo mejor nada más ni nada menos que una buena relación con quien va a ser presidente de la primera potencia, todavía primera potencia, digamos, bueno, ahí pulseando con China mundial. ¿Qué posibilidades tiene la oposición? ¿Qué puede esperar? La parte de una oposición fragmentada, ¿no? Además, y una, ojo, y un aliado interno también que la está viendo pasar, como es Macri, ¿no? Sí, pero vos fijate que, yo te digo, yo a Macri lo que le valoro en mi análisis es que Macri fue un gran actor para generar institucionalidad en el país. Entonces, a pesar de las diferencias, el hecho de bloquear los dos tercios en la Cámara de Diputados cuando fue el tema de los haberes jubilatorios y del financiamiento universitario, yo te diría que si se hubieran logrado los dos tercios, hoy estaríamos hablando de otro escenario político en la Argentina. Bueno, además, hay que reconocerle a Macri, junto con Patricia Bullrich, que enseguida tuvieron los reflejos de apoyarlo a Milés. Sí, pero lo que estoy diciendo, Mario, es en este momento, en un grado de fragmentación muy fuerte, con una Cristina Fernández de Kirchner empoderada como presidente del Partido Justicialista, si la actitud del PROI, en este caso liderado por Mauricio Macri, hubiera actuado de otra manera en esos dos vetos. Yo te diría que la situación institucional de la Argentina sería totalmente diferente de lo que estamos hablando ahora. Y otra que la oposición está dando servido en bandeja al gobierno es el no presupuesto, que es lo que le conviene, va a seguir gobernando con dos décimas partes del presupuesto, incluso del año pasado, ya dos años después. Igual te diría que no es un buen... No, desde luego que no es un buen síntoma. El mensaje hacia el exterior, el mensaje hacia los mercados que a ellos les interesa mucho, no es un buen mensaje, es dos años seguidos sin presupuesto, ¿no? Bueno, este... ¿Tenemos el otro? Bien, este... Digamos que... Además viene... Vienen las fiestas, Carlos, lo sabemos. Vienen las fiestas, vienen las vacaciones. ¿En alguna medida todo esto de la política ya comienza a aflojar? Y además no quiero dejar de mencionar la renuncia de Pablo Moyano a la conducción de la CGT y el enojo que tiene la Unión Industrial Argentina que está apretando con el tema de la revaluación. O sea, también está ganando la... No solamente le está ganando la pulsiada a las corporaciones políticas, sino a las corporaciones sociales, a la CGT, a la UIA. Sí, totalmente. Yo creo que, digamos, por más que estén planteando... Yo creo que esto de la devaluación es una guerra que las corporaciones la perdieron hace varios meses. O sea, hubo momentos de mucha presión y el gobierno en ningún momento planteó que ese escenario era viable. Y se ve hoy en la desesperación que hay algunos de sus voceros en las pantallas y en los micrófonos, pidiendo justamente reciban a la UIA, ¿no? O que vaya a mi ley al Congreso de la UIA, ¿no? Por esto te estoy diciendo. Yo creo que este tipo de situaciones ves a un gobierno hoy muy empoderado. Un gobierno, digamos, que empieza ya, digamos, a plantear seriamente su escenario electoral 2025. Ya hoy creo que fue la jueza federal, Servini de Cubía, ya le dio lo que hay como partido nacional a la ley. Así es. Me parece que, bueno, yo creo que está atado todo esto a que el tema inflacionario es uno de los grandes éxitos que está teniendo el gobierno nacional. Digamos, siempre recuerdo que el primer índice de mi ley presidente fue el índice de noviembre del año pasado, que fue el 25.7% y terminó en el último con el 2,7%. O sea que estás viendo un escenario donde esa preocupación que era muy fuerte a principio de este año, hoy empieza a desaparecer en las preocupaciones ciudadanas, en el inconsciente social. La gente sabe que el tema de inflación es un tema... Y una vez más, cerramos con el teorema de Bill, es la economía, estúpidos. Exactamente. Carlos, te agradezco mucho estos minutos para con nosotros. Sos muy amables, como de costumbre, te le eché un gran fin de semana. Igualmente, y abrazo. Gracias, gracias. Chau, chau. Chau, hasta luego. Ahí estaba el analista político, dije Inter, porque ahí lo vamos, el analista político, Carlos Germano. Vamos.